Contrario, siempre voy al Barça, pero es que Dani Arby tenía más calidad. Pero Cafú era más... O sea, sería más capitán. Yo voy a caer con Cafú, me voy con Dani Arby. En el mediocampo, uff. Sin Edín Sillán, tiene que estar. Luka Modri. ¿Quién más pongo a hacer? Tengo que poner a un poquito de historia. Ronaldinho, Ronaldinho, para poder completarlo un poquito. Por la derecha, sin Osmona y sin Negreira, pusiera Messi. Pero como el pelagato siempre está inflando... O Pelé también. Pelé. Por la derecha voy a poner a Pelé. Medio Ronaldo Nazario. O Jen Müller. Pero no lo vi. No estoy poniendo la gente que vi. Yo vi a Ronaldo Nazario. Y a la izquierda, nuestro querido Cristiano Ronaldo Salveiros. ¿A Guti no lo pone? No, a Guti no entra. Creo que se me queda gente, bro. Se me queda Pilo también, que fue un grande medio. Toni Kroos, pillo. Toni Kroos también, pero tú quitarías a Zidane por Toni Kroos. No, yo quito a Ronaldinho y pongo a Toni Kroos. Mira, para ponerme en contención, pusiera a Anesta, a Zidane y a Ronaldinho. Sacaría a Luka Modri. A Anesta no, a... ¿Cómo se llama este tipo? A... No sé. A Tuzo. O Makelele. Yo cogía a Makelele, esta gente, Sidor. Yo creo que me quedo más con Makelele. Me quedo más que Makelele. Makelele, Zidane y... Y Ronaldinho ahí en medio campo, ahí como media punta. Ronaldinho, media punta. Y el compañero Sisu con Makelele para que reviente a Palo. 10 mil. Es que no los vi yo. La gente que vi. Quédense más mierda, pillo. Es que ese es lo que yo he visto. Y es Arrimar Cuárez de defensa. Claro que a dicha no lo hemos visto. Ese es el problema que... Pillo, cuando Redondo y Zidane estaban juntos en el Madrid. ¿Quién hacía la función de cinco? Yo creo que Redondo hacía más cinco. Redondo contenía. Pero es que también... Makelele también. O Zidane fue el que jugó con Zidane. Yo creo que Zidane también jugó con Zidane. No me acuerdo. Sí, a Ceres jugó. Zidane, sí. Sí, jugaron. Zidane era el que estaba conteniendo. Zidane contenía mucho. Sí. Pero bueno, yo sé en un once de que vi. Histórico mío. Carrincha. Yo no lo vi. A Pelé, coño. No lo vi, pero es que Pelé es muy grande. Hay que ponerlo. Tony Kroos no es tanto de contención. No, con Tony Kroos. Es más creativo. Si tú haces un once de Tony Kroos con Zidane y Ronaldinho, te revientan. Aunque esté Mardini atrás y esté... Ese es yo, Ramos. Te revientan. Pero tiene que tener un contención obligado. Bueno, yo puse era... Wow. A ver, es que hay mucho ahí. Eso es histórico. Histórico que lo hemos visto. Deja a Modria afuera. Deja a Modria afuera. Ejemplo, Kroos, Zidane y Casemiro. Pero también, tú nunca viste, nunca hayas que cogerle a esta gente así. De los Makelele, a Steven Gerrard. Se me olvidó también, brother. Pues también. Es que hay una pila de gente dura. El Gattuso era un cabrón en medio. Que a pesar de ese tipo, por gusto, no pasaba. No pasaba. El Gattuso no pasabas tú. Por eso que la de Italia nos montía. Tenía un medio campo bien, bien, bien cabrón. Yo no sé si tú cogiste esa etapa. Yo sí cogí un poquito esa etapa. No, no, sí. En verdad son... Y pues en Madrid también han pasado buenos. Sí. Como Di María y Ozil también han sido buenos. Ah, bicho de izquierda, por izquierda. Hay que medirlo. Hay que medirlo a cada uno. Espérate, espérate. Es una mierda. Individualmente. Hay que medirlo. A ver. Dime. Y digamos, tu once actual ahora, del 2023, ¿cuál sería? Uf. O sea, que el portero creo que voy a poner a perro. ¿A quién pongo de portero, brother? A el Nápoles. A Guttú, a Guttú. Guttú está lesionado. Tienes el actual, actual. Con la gente lesionada se jodieron. Los que estén lesionados de largo se jodieron. Porque ahora mismo no están partiendo la vida. ¿A quién pongo de portero, brother? ¿Quién sería? Yo pongo el del Napoli. A Merez. 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 Ederson, mira. Ederson también está bien. Ederson del Liverpool. Manuel Noé. Manuel Noé empezó ahora. No, porque el otro. El brasileño. Alison Becker es del Liverpool. Ederson. Alison Becker, una nacional tiene que estar al perro. Yo creo que pusiéramos... Con Ana. No, imagínate. ¿Quién pusiéramos? No sé, padre. Al Dibu. Al Dibu Martínez. Mierda, para que tú veas que el nivel de Europa está bajito, como dijo Cristiano. Bueno, lateral izquierdo. Tiene que ser alguien lateral izquierdo. Creo que el perro lo pondría. Uf. Mierda. ¿A quién ponemos lateral izquierdo, brother? Papá, yo lo estoy viendo muy poquito. No, hay uno... El del Bayern, ¿no? Hay uno en el Bayern y hay otro... Ah, bueno. Davis. Davis, sí, Davis. Davis. Lateral derecho, yo creo que tiene que ser Alexander Ane. De Liverpool. Alexander Ane. El de Liverpool, sí. Defensa central, brother. Defensa central. ¿Bandai estará en su prime también ahora? Ese Bandai es un plumú. Plumú, va a ser un pelagado. Central, central. El Bardiol es el del City, también otro plumú, pero juega. No, no, no está haciendo. Hay otro que tiene un nombre bien cabrón. Rubén Díaz. No, Nelson Mandela es uno. Antonio Silva. No, no, no. No, cara, tiene que serle a alguien duro que no va a contar. No, no me acuerdo qué equipo era. No, no me acuerdo qué equipo era. Harry Maguire. Harry Maguire. No me acuerdo, era uno que era durísimo. Pero tengo que poner a Bandai obligado. Es que todo era tan duro, tan duro que no nos acordamos. El Madrid. Ah, no, el chino, el chino, el chino. Kimmy Han, este del Bayern. Ah, ya, 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 el del Bayern. Yo creo que el del Bayern con Bandai. Creo que te puede hacer la palabra. ¿Qué hay? Sí, el chino. El chino ese, el chino Sean con Bandai. Porque Bandai es más o menos... Él era del Napoli ese, era del Napoli. Era del Napoli. Laporte. Ah, no, 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 no. No, le falta, le falta un poquito para allá, para ahí. Medio campo. ¿Quién ponemos en medio campo? A Pedri, a Gaby, seguro. Solo están seguros ahí. No, no. El Kirikiri. Kimmich, el del Bayern. Kimmich. Sí, Kimmich está haciendo buen Kimmich. Jules Belligan. No, Brozovic. Brozovic es bueno. Brozovic. Pero, a ver, la última etapa de Brozovic. Estos tenemos cinco partidos. Se ve Europa, se ve Europa. Octavio. No, no, pero si es de Europa, lo... No come, no come con la gente esta del Liverpool. Ni con la gente esta del City, ni con el Arsenal. La gente está lesionada. La mayoría del Liverpool está lesionada. No, 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 tampoco. Belligan tiene que estar. El chino este Kimmich. Rodri. Rodri. Y Rodri. Rodri se llegó de la elección ahora mismo. Kimmich Bellingham, el del Arsenal. Hay alguien del Arsenal. Vamos a buscar del Arsenal. ¿Quién está del Arsenal? Odegaard. Oh, sí, Odegaard, Odegaard puede estar. En el Arsenal había otra gente también que era un salvaje. Espérate un momento. Chaka. Granit Chaka se fue. A ver, está Declan Rice, Harper y Odegaard. Cuidado con Declan Rice. Cuidado con Declan Rice que está duro. Pero bueno, Odegaard creo que está haciendo mejor temporada. Creo yo. Sí, sí, sí. A ver cómo está Odegaard la temporada. Dos golitos, cuatro. Del Madrid. Alguno del Madrid. Es Belingham, Belingham, Belingham. Modri pudiera estar, pero que lo están poniendo de suplente. La delantera, ¿quién ponemos? Harry Kane, por supuesto. Yo voy con Cristiano. Cristiano, Harry Kane y Kylian Mbappé. Así, Cristiano, Harry Kane y Kylian Mbappé. Oh, Cristiano, Harry Kane y Rodrigo, pues. Cuidado, Rodrigo está más arriba que Harry Kane. Que Mbappé. Para mí, el nivel de forma. Sí. Bueno, si nos vamos en forma, sí, pero los números están hablando por sí solos. Sí, sí, también los números están hablando por sí solos. Pero también lo de los que no ha sido, no ha sido bueno. Entre Kane y Haaland, te quedas con Kane. Entre Kane y Haaland. Entre Kane y Haaland. Es que Kane está más frai, está más frai ahora que Haaland. Y también que si vamos a tener a Cristiano, ¿para qué Haaland? Claro. Kane hace más la función de Benzema. Póngame este chico. Prácticamente. Aquí está Harry Kane y Mbappé, dice la gente. Puede ser. Y el de los técnicos, Heriberto Tejano. Y Swayt sienta a Cristiano y me te jala. No, no, el director técnico sin duda, Carleto Celotti. No, no, el director técnico sin duda, Carleto Celotti. ¿Cómo se llama el traidor? Ah, este. Es una pampara, Carleto Celotti es una pampara. No, no, Carleto Celotti es uno mejor director técnico de la historia. Muy, muy, muy infravalorado. Carleto Celotti ha demostrado en el mejor torneo del mundo que él sabe ganar ese torneo. ¿Entiendes? Porque Ferguson ganó muchos títulos, pero ¿cuántas Champions League? Solamente ganó dos. Dos. 99 y 2008. Pero en Liga es que él tiene muchos títulos, en Ligas. ¿Alcángel soltaron la tiradera hoy o la dejaron para mañana? Alcángel que se dé tranquilo, pillo, Alcángel ganó. No, pero tiene que responder. Si él no suelta... No, pero ¿él no respondió ya? No, le toca responder la hora esta de Anuel. ¿Y la que tú analizaste? La que yo analicé, sí. Es como la respuesta a la otra que se dio a Anuel. A este que tiró a Anuel le no ha respondido. Ok, ok, ok. Que sería la tercera, tercer round ya. No, no, el Alcángel lo mató. No, no, el está de Marvorecito. Y si ahí entra Coscu, Coscu le mete también. No, Coscu, ya, es que Anuel se le tiró a Coscu también, le tiró a Tempo. ¿Vale? Tú vas a rear con los tres. Está loco, a Ceres. ¿Cómo tú vas a rear con los tres y tú no sabes ni rapear? No puedes rear con los tres, quédate con uno y ya con Alcángel ahí todo el tiempo. Pero ya tú sabes que Coscu te va a tirar, lo que van a formar estremendo tiratil y él. Él lo hizo inteligentemente porque al final se le tira a Coscu y le tira a Tempo. La gente va a decir, ah, los tres contra Anuel, así no se va, los tres contra Anuel. Pero ¿a quién saca a defender a Anuel entonces? Con factos. Karol G. Yo se me de Karol G. Yo se me de Karol G que se meta, no se metan con mi novio. Hugo. Con mi novio, no se metan con mi novio. No, un tema, Karol G. Yailin y... ¿Y quién más? Y Shakira. No, sería un palo, sería un palo. Sería un palo. Karol G. No, y ahora... Yailin se metió con el pana ese y al pana ese le cayó a golpe. Le cayó a golpe, brother. Y a él también le cayó a golpe también. Esto es igual, es que esas son unos tóxicos de todo el mundo. Esa gente son show, puro show, puro show. Acer, está haciendo un frío acá en España. Sí, hay frío. No sé cómo era en RD, pero... No, en RD hay como 20 grados ahora mismo. Bueno, es que aquí en RD está un poquito frío porque han visto varias vaguadas, pero aquí se pone chillín después. Pero ¿cómo está? ¿Cuántos grados hay ahora en RD? Ahora mismo está como en 28. Mira eso, brother. Aquí estamos a 4 grados, mi hermano. 28, pero... Aquí el lugar más frío de República Dominicana es Constanza. Ahí se pone en 17, 16... Papá, yo pensé que el frío era otra cosa. Pero no me ha afectado tanto como yo pensaba. A 4 grados estoy aquí adentro, pero con calefaccióncita y no siento ni mierda. Todo está perfecto. Bueno, aquí a la gente que va a Constanza le dicen que no se pueden ir a bañar en la noche porque no se pueden. No, en la noche no se baña nadie aquí. La agua está muy fría. En la noche no se baña nadie aquí. No, pero es bueno que el clima esté heavy porque así la Navidad no se goza. Sí, una cosa es lo que me preguntó un chamaco una vez. Oye, si a Cristiano le preguntaran un subonce histórico, ¿a quién crees que pusieran, brother? Nunca nadie le ha preguntado así. Mira que ha tenido entrevista y nadie ha dicho, Chris, dime tu subonce histórico. Ni a Messi tampoco. Yo sé que él tal vez tenía algunos de sus compañeros del Manchester, pero después de esta vuelta que tuvo por el Manchester, que vio la envidia que tenían muchos, él luego lo sacó. No sé, pero ¿qué once usted cree que pusiera a Cristiano? No, el once de mejores jugadores que ha jugado, no. El once de que usted cree que él diga, este lo pongo, este lo pongo. Pusiera a Messi en su once histórico. Ashley Cole, sé que lo va a poner. Ashley Cole. Tal vez a Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo lo pone seguro. Marcelo lo pone. A Portero. ¿A qué Portero pusiera a Cristiano? Uno que se ve bien y que sea bueno. Puede ser que ponga a Keylor Navas. Ah, Buffon va a poner a Buffon. No, Buffon, 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 claro, Buffon. Se ve muy bien con Buffon. Histórico. Aparte, Buffon es más grande que casi históricamente. Lo que la gente casi ya lo han inflado, pero Buffon es el mejor portero. Toda la vida. Yo creo que pusiera a Buffon como eso, como portero. Por la izquierda pusiera a Marcelo. Defensa, Sergio Ramos y Pepe, seguro. A Pelé. A Pelé la pusiera, pero vamos a ir por la defensa. Defensa, Sergio Ramos y Pepe y por la derecha. ¿A quién pusiera? A Karin Nevy no voy a poner. No, a ese no lo va a poner porque se dio cuenta ya de su envidio. No, a ese no lo va a poner porque se dio cuenta ya de su envidio. ¿Y tiene que poner a Carvajal? Carvajal, claro. Tiene que poner a Carvajal como único. O a Dani Arbe, a lo mejor pone a Dani Arbe. Porque así uno, él se ha enfrentado muchas veces a Dani Arbe, muchas veces, muchas veces. Yo creo que a Dani Arbe, a Arley Cole no va a poner a Ashley Cole, verdad, porque lo dijo. Pone a Ashley Cole. En el medio, ¿a quién pusiera? Cuidado que tiene gente. O a Ferdinand, coño, verdad, tiene que poner a Ferdinand. Yo creo que pusiera a Ferdinand y Pepe, que ahorramos un virado. Sí. Si ahorramos un virado. Yo creo que pusiera a Ferdinand y Pepe. Pepe y Pepe. Sí, Marcelo. Ferdinand, Pepe y Arley Cole. En el medio, pusiera... A Toni Kroos, seguro, parecía muy bien con Toni Kroos. ¿A quién más? Es que yo te estoy diciendo, Pato, en el Kroos no se puede quedar. Sí, no te digo que no se puede quedar, pero hablando histórico. ¿Del Manchester a Skull, creo, o no? Dice Dibu, que es Dibu más que bufón, dice Wander. Madre mía. ¿Pole Sculls? ¿Pole Sculls, creo que? Claro. Sí, ¿Pole Sculls? ¿Pole Sculls puede ser? ¿O Geeks? ¿Pole Sculls? Sí, también puede ser. Pero él no se va muy bien con él, creo. A su amigo Rooney. ¿Y ustedes creen que Cristiano pusiera a Messi en su balance histórico? Sí, creo que sí. Puede ser, puede ser, porque R7 no es de... No es de tirar tantos... Yo no se lo sé a Humor a Humor. ...como Hegel, puede ser. Pero si no, ¿Quién sería su 9? Uff. A Rooney no lo va a poner. Yo voy a poner a Benzema. No es que mejor se lleva. Sí, o a Van Nistelro. A pesar de que Benzema no lo pone a él. No hubo mucho con Van Nistelro. Yo creo que Ronaldo Nazario es su ídolo, es que Ronaldo Nazario es su ídolo, brother. Sabes que Ronaldo Nazario es su ídolo y Ronaldo Nazario le tire para atrás con la mala. Sí, no. Qué mal eso. Yo no puedo creer que yo... Es que yo creo, es que yo creo también por llamar... No, yo no me he dicho que Ronaldo Nazario era su ídolo. Ronaldo se quedó como... Sí, él dijo que Ronaldo Nazario era su ídolo. ¿No era fin? ¿Con qué él decía? No, no, no. Fue Ronaldo Nazario. Su ídolo, chiquito, es Ronaldo. Pero creo que también en un momento fue Beckham, ¿no? En el Manchester. No, no me acuerdo, ser. No me acuerdo que haya dicho Beckham. O porque estaba a las 7. Creo que dijo... Eh, mira, nosotros mencionamos a todos los mediocampistas y nadie mencionó a Beckham. No, pero es que Beckham no entra, Beckham no entra. Beckham no entra, bro. Él hizo una mierda en el semestre en el Madrid. Bah, descomunal. Por historia o... Beckham era bueno, pero solo en tiros libres nada más. Beckham era bueno solo tirando... Tiro libre y los pases largos y ya con el match del United la partió un poquito, pero... La partió mucho. Era una locura Beckham en el United. Pero Ferguson se le tiró a Ferguson. Pero Ferguson se le tiró. Le viró mucho a Beckham. Pero hoy en día Beckham se ha prestado tanto para ese show de Messi que... No, Beckham no entra un top de los mejores mediocampistas ni con clave. No entra. Lo que es que uno pide para sacar a los mejores mediocampistas, si longevidad o talento. No sé, creo que todo un poco. Porque si es por longevidad como lo del Madrid no hay. Dice Wander, es que si Cristiano no pone a Messi es porque le dirán que tiene envidia. Seguro no, Cristiano no lo saqué conmigo, pero si te pusiste a ti, ah bueno, no me di cuenta que yo estaba... La que hizo Carvajal también fue buena, ¿no? Cuando dice... Sí, mejor argentino de la historia, sí, pero mejor de la historia de Cristiano. Está bueno. No, Carvajal se iba bien también con... Sí, con Carvajal se iba bien. O siempre la defendió también. Qué raro que los Messi lovers nada, nada, hoy tampoco. Tienen de 2-0. De 2-0 tienen. Tienen miedo los Messi lovers. No, es que no tienen argumentos. Y no se aburrirán, ¿no? Como 4 meses o 3 meses sin ver a Messi, ¿no? No sufrirán ellos. Porque con esta semana que pasa yo estoy loco porque el bicho juega. Ahora bien... Imagínate 4 meses. La prensa es la única que le da, por así decir, no vida a Messi, que habla de Messi. Ni juega ni nada, ya solo la prensa. Hablan de... Sí, sí. No, y que ellos se mantienen haciendo este video nuevo. Hasta que Messi compró algo. Papá, vieron la recuperación de Neymar. Vieron lo que está haciendo Neymar. Papá, pobrecito Neymar. No va a poder jugar más nunca en su vida, brother. ¿Ustedes vieron la recuperación de Neymar? No, no. Sí, sí, sí. Uy, brother, qué fuerte. Duele, duele ver el video. Vamos a verlo. Porque creo que... Compártelo, pido. Pueden jugar con Ronaldo, ¿no? Sí, sí. Hicieran una fusión ahí del real. No, no, él no puede ir a... Está jodido, Neymar, brother. Jodido. Igual. Va para la fisioterapia ahora. Pero coño, lo ponen a bajar la escalera y todas las fisioterapias, cabrones. Son estos pelagatos. Coño, Neymar, ponte una cosa alicia ahí. No, mira eso como llora. No, no. Se la izquierda. No. No, no. No, no. No, no. No, es imposible ver. No. Dios No toco en todo, no toco en todo No toco en todo No toco en todo Llega, llega Ya, ya, ya No, mi hermano No, es que el sonido es más cabrón todavía No No, ese quedó sin jugar ya Recupérate, retírate, tranquilo Ya, mi hermano No, pero Esa es la izquierda, viejo Nadie sabe No, no, es que no se puede Está muy fuerte ese video ¿Sabes lo que es con el dolor tuyo? Que te estén cogiendo las rodillas No, yo no, tranquilo, déjame las rodillas jodidas Sí, brother, déjame las rodillas Déjame andar muerto siempre Cuando Ronaldo se lesionó La primera que se lesionó fue a la derecha Y luego se lesionó a la izquierda Y él, creo que ya en el pasado había tenido ese tipo de lesión Para repartirse esa mierda Ojalá no le pase eso nunca al bicho No, ya, si le pase eso a esta altura A esta altura O sea, que se retire bien Bien, claro No se retire ese obligado No, es que es toda la disciplina de cuidarte y eso No, y aparte, esto no le pasa a la gente por una entrada Esto a la gente se le pasa solo Claro Que apoya mal y se le rompe todo, bro Y para adentro No, y que es como Cristiano La preparación de Cristiano Estamos seguros que hay veces que el bicho apoya mal Pero su cuerpo está bien preparado Que aguanta eso, entiendes? Entonces Neymar Lamentablemente Y los brasileños son así No se preparan bien físicamente No se preparan bien, bro Él le faltó Él tenía que haber fichado para el nazar Él se equivocó ahí Mira Esa No sé si ustedes se acuerdan Bueno, el gol de Cristiano Ronaldo En la Juventus, en la cabeza Sí Cuando Cristiano cayó Si hubiese sido otro futbolista Se lesionó la rodilla Se lesionó la rodilla, bro Y él cayó para ahí Todo aguantó Y siguió a celebrar Él cayó con la altura Con una sola pierna Eso es para romperse la rodilla entera Se llama un cuerpo bien preparado Y fuerte Pocas veces se lesionó Yo creo Ronaldo La única La del 2016 Esa fue la única Creo Más fuerte Esa misma La de la rodilla Y le dio un par de galletas A la lesión Le dijo Ven acá Voy a jugar así mismo Lesionó el Mundial Lo peor que hizo Y con todo eso Y Ronaldo creo que tiene Una operación Lo pilló Al corazón O algo así Sí Cuando uno chamaco Era cuando uno chamaco Dice Sí Tenía una válvula Como que se lo excluía Le causaba arritmia Y con todo eso Puede ser todavía Yo creo uno de los más rápidos O el más rápido Sí La gente cuando habla de velocidad ¿Por qué hablas de Mbappé? Sí Cristiano era más rápido Que Mbappé Viejo es Mucho más rápido En Suprem Era mucho más rápido Mucho más rápido La gente piensa que Cristiano Fue esto Fue esto aquí Manchester United para acá Esos Esos shorts Que hay Donde Donde se ve que Se entra en el balón Al área Y Todavía no se ve nadie Y Cristiano Aparece el bicho Ahí como Volaba Eso Y aún le queda Aún le queda velocidad No como antes Pero todavía Para hacer Todavía corre ¿Como cuánto Estará corriendo? Al 1.32 32 32 kilómetros ¿Quién Cristiano? Sí Porque él Lo máximo Y de él Suaron casi Ay tío Mira este pelagato Lo que va a hacer No pelagato Pelagato No No Lo máximo Y lo que salta También No sé si en este Uno de los últimos partidos Que tuvo con el Al Nassar Este Rompió El récord de salto O sea Fue más que el de El que hizo con el Manchester Hay un salto Que él tira Más alto que ese Hay uno que O sea No hace el arco Sino despejando el balón Ok En uno de los últimos partidos Hay un salto Que él pega Así como No sé si llega A los 3 metros Pero Altísimo Donde la rodilla O creo que la pierna Queda en la cabeza Del otro jugador Y hacer eso Con 38 Casi 39 años Es la locura No locura Yo creo que el bicho Mete una chilena Pronto a hacer O está esperando El momento Para la Euro Para meter la verdad No sé La Euro La final Yo creería Si el Cármano Si el Cármano Agradecería la vida Ahora Es para que Cristiano Sea el máximo Leador de la Euro La gane Y en el último partido Meta un gol En el minuto 80 Que usted Deja hacer A favor De Portugal Ya si quieren Y en el minuto 80 Hace Cristiano Así Suárez 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 Se acabó Se acabó Se acabó Suárez Para nosotros Sabemos que No hay No hay debate Con Messi Pero que tu crees Que pienses Messi Si Cristiano Gana otra Eurocopa Ya se le acaba El debate No porque El problema Es que nosotros Estamos obligados A ganar la Eurocopa Porque Messi Va a ganar la Copa América Eso es lo que a mí Me tengo la cabeza Hace rato No vamos a estar felices Porque Messi va a ganar la Eurocopa La Copa América Cristiano ya está obligado A ganarla Para nosotros Ya estar en nuestra fiesta Y olvidarnos de Messi Pero lo más probable Es que Cristiano Pille de la Eurocopa Eso es muy probable Y es muy probable Que Messi gane la Copa América Entonces Otro año más Con Messi Campeón de Copa América Y no solo diciendo Le robaron Y ya sabiendo que le robaron Y está en el mismo debate Ocho Y el balón de oro Y el de bien Entonces también Debe ir para allá Metiendo tres goles La MLS Porque Messi se mete Desde febrero A último De la Copa América Tres goles Recién está viendo Un video De Davo De las chilenas Y este Habla como si Ronaldo Solamente hubiera hecho Ese gol En toda su carrera Pero yo creo que Ronaldo tiene más goles De chileno A Rusia Le hizo Y se lo anularon Tiene otro De media chilena También Con Portugal Que si no Se lo anularon Hay uno que se lo anularon Y ese es un golazo De pache De hombro De cuaresma A Rusia A Rusia A Rusia fue Yo creo que fue Eso Pero ese Ese era un gol Verídico 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 No se lo oyeron El Cristiano Que más goles Han robado la historia Como el de Nani También Que le hace Uy Ese jodido gol Y entonces En ese partido Parece que no había Tener el ojo De ojo de halcón Yo creo que Igual se lo robaban No porque el reloj Tenía que sonar Si había ojo de halcón Se lo pudieron robar Apa Que pesado es Que pesado es Lobo Carrasco Voy a ponerle Un clip ahora Madre mía Vamos a ponerlo En el canal No hay que retratar No hay que seguir retratando Vamos a retratar a lobo Carrasco